A ver, vamos a ver si esta puerta abre. No se abre. Ay, la concha de tu madre, escucha algo por allá. Ok. SCP Containment Bridge. Un juego muy pedido por ustedes. Vamos a abrirlo. Ok, mira, qué interesante. Tenemos una ventanita. De ejecución. A esto se le llama Launcher. SCP. Contención. Restricción. Tenemos resoluciones para elegir. Mi computadora, como es muy buena, me elige por defecto la de 1920x1080. Podemos ver rápidamente que ese es un juego sumamente antiguo. Bien difícil que un juego antiguo me espante. Bien difícil que un monstruo antiguo me espante. Normalmente los monstruos que no tienen muchos píxeles no se entienden. No hay lógica en su creación. Entonces, por ende, no pueden crear ninguna emoción en mí. Tenemos la tarjeta GeForce de NVIDIA. Yo terminé mi segunda ex relación por mucha NVIDIA y celos. Pero esta vez, esta tarjeta, espero no me cree muchos celos con este juego. Porque si no, no voy a poder acabarlo. Full screen, claro. Toda la pantalla completa. Todo entero. Bueno, vamos a empezar con esta mierda de una vez, ¿ok? ¡Hola, hola! ¿Cómo hay? Los niveles de audio están un poco fuertes. Un diamante, mira. Un triángulo. Las vértices de un triángulo que dice Undertow Games. Por fin un juego de mierda que no es de Unity, huevón. Por fin un juego de terror que no es de Unity. Third Subvision Studio. Un estudio que es más desordenado que su logo. Porque su logotipo es una vieja que tiene el ojo en la frente. A ver, no, no, no voy a leer nada. No voy a leer nada. Hay un cuervo a mi izquierda. Hay un cuervo, sí, un cuervo. Un escaparate ahí a mi izquierda. Ok, el sonido de porcino es como el fear, ¿no? Ay, te voy a asustar, te voy a asustar. Y la niña nunca salió, lamentablemente. Presiona cualquier tecla para continuar. Empezamos acá el juego. Vamos a subirle todo el brillo. Ahí está, porque obviamente si jugamos acá es una falta de respeto para ustedes. No se ve un carajo, ¿no? No se ve un orto. Y van a haber muchos imbéciles que me van a estar comentando. No veo nada. Súbele el brillo. Ya está todo. Aquí tenemos un cabezón. Me voy a salir de la pantalla para que lo vean. Mira. Un monstruito, ¿no? Un deforme, una deformidad humana. Que no merece vivir. Yo por ahí vi, por ahí vi unas imágenes que somos un militar. Lo cual significa, obviamente, que nos van a dar un arma. ¿Qué pasa cuando me dan un arma? ¡Mato a todos! Ok, todo en orden. Estamos grabando. Sí, me das un arma y realmente esto va a ser muy fácil. Ojalá me den un arma. Realmente ya espero jugar algo con armas. Todo está bien. Váyanse a la puta madre. Vamos a empezar. Veo una opción interesante acá. Esperen. F5 se guarda rápido. ¿Y cuál es para...? Me dice la tecla para guardar rápido. ¿Cuál chucha es la tecla para cargar rápido? ¡Huevón! Es como que te digan, entras por acá. ¿Y por dónde salgo? ¡Idiota! No tiene sentido. Pero bueno, vamos a empezar con la versión 1.3.11. El número impar del diablo. ¡Mierda! Pero esto tiene como que muchas opciones. Es como que ya quiero empezar. Quiero empezar y me siguen dando opciones. ¿Cuánto dura este juego de mierda? Les he pedido juegos rápidos. No juegos que me duren un año. ¡Huevón! ¡Es que su interfaz demora! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Mierda, huevón! ¡No jodas! ¡Velocidad del mapa! ¿Cómo que map sit? ¡Ah, no! Semilla del mapa. ¿Qué coños es esto, huevón? Y QOU5C. El juego se puede guardar en cualquier momento. De todas maneras, en caso En caso de los objetos decontaminados, un guardado clasificado no merece que sea maniobrado por tu ex relación depositada en el flujo vaginal. No entiendo un carajo, creo. ¡Mierda! ¿Qué es eso, huevón? No tiene... Es como que... Son monstruitos que no... No tiene... Tienen deform... Son muy deformes. Después del incidente, se reporta que ha empezado un comportamiento altamente inconsistente con parámetros inadecuados. Ok, tengo estamina. Puede correr el personaje. El personaje puede correr. Tiene estamina. ¡Mierda! ¡Está muy suavizado! ¡Huevón! En serio, ¿Está muy suavizado mi...? No. Mía no está muy suavizado. Mi partícula dilatada anal está muy suavizada. ¿Cómo se puede quitar la suavidad esta mierda? Bueno, parece que tengo... Mierda, este sonido, quítamelo del fondo. ¡Por el amor de Dios! Estoy en pausa. Cuando se pone pausa, se quita el sonido. Malcriados, hijos de puta. Quiero movimiento duro del mouse. Parece como si tuviera el puntero activado. Ok. Ok, empezamos en un ba... ¿Qué? ¿Qué es esa barra de izquierda que se está bajando? ¡Ah! ¡Mira qué interesante! El personaje, el protagonista, parpadea. ¿Qué tal imbécil, huevo? Han querido hacer el juego ya demasiado real. ¡Parpadea, mira! ¡Qué imbécil! Ok. Tenemos estamina también. Supongo que corro con shift como en todos los juegos. Me agacho con control. Parece que es un juego que va a durar... Va a durar un poco más de lo normal y no me gusta mucho eso. Porque les pedí algo... Algo rápido. Inventarios y cochinadas que van a demorar un año, huevón. Pero déjame ver la orientación sexual del juego. ¿Ok? Clase de orientación de notas. ¿Qué cosa? Estás cagado si crees que te voy a leer toda esta mierda. Ok. Estamos en una camilla depositados en la cama en el desván y ya como cacas escurridas. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo salgo de esto? Ok. Presiono espacio y pestañeo al imbécil. No entiendo. ¿O qué? ¿Esto es una cámara de fotos? ¿Qué? Huevón. ¿Qué mierda hago acá para salir? Dos mil años más tarde. Hay un sonido de fondo que me está malogrando toda la placa de mi computadora. No me permite avanzar. ¿Se puede saber cómo salgo de esta mierda? ¿Me están tocando la puerta? Hay un sonido muy antiguo de fondo. Si me escuchan con voz de robot es el juego. No se entiende un carajo. El juego es muy antiguo. Porque este se que... No me gusta su movimiento. Parece un alienígena. No camina como un ser humano común y corriente. Fuera de que el juego sea antiguo. Ok. Diego, juega SCP con Taming Bridge. Un juego bastante pedido. Una entrega bastante prostituida por ustedes. Cuando les digo por favor les pido juegos rápidos y mira hasta los hijos de puta se mueven lento. Deja de joder. ¿Por qué ellos tienen arma y no yo? ¿Por qué yo no tengo arma igual que ellos? Yo también quiero mi arma. La puerta no abre. Huevón, ¿en serio? Ay mierda, estamos en un manicomio de locos también. Estamos haciendo experimentos para locos convirtiéndolos en monstruos. Es lo que más se asemeja a la realidad de esta porquería. Por favor, recomiéndeme juegos de terror rápidos. Diego, espérate, te voy a recomendar SCP con Taming Bridge. Para empezar vas a tener que caminar con dos mongoles hijos de puta huevones retrasados mentales retardados cojinobas pastrulos que caminan más lento que mi abuela en silla de ruedas. Huevón, deja de joder. Lo que se te ocurre es recomendarme. Ok, me mandan un monstruito en una nota. ¿Qué les parece si empezamos con la acción? Presiona espacio para pestañear. ¿Y para qué mierda tendría que pestañear? ¿De qué me sirve pestañear en este juego, huevón? Jamás en un juego he visto que pestañear sea un accidente. para crear una erradicación ejecutable. ¡Ay! ¿Qué es esto? Un calato. ¿Qué es esto? ¿Cartón deforme? Cry of Fear re... ¿De qué me sirve pestañear? ¡Ah! ¡Yo soy un prisionero! ¿Ah? ¡Ah, yo soy un prisionero! ¡Prisonero! ¡Prisonero! Soy un prisionero. Ok, ok. No sabía que era un prisionero. En serio. Si hablo raro es porque... ¡Mierda, huevón! Es porque... No acabé bien en la secundaria. Nada más por eso. No es porque esté tenso ni nada por el estilo. ¡Mierda! ¿Pero por qué no puedo agarrar el arma de alguien? Al menos el juego empezó rápido, ¿eh? Mira, murieron juntitos. Los mató el cabezón este estúpido. ¡Ah, ya! O sea, dejo presionado espacio y cierro los ojos. Ok, eso me va a servir para no asustarme, quería, para no reaccionar. Ok, listo. ¡Un arma! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Ah, no! Es una cámara. Parece un arma en un... ¿Por qué tiembla tanto todo, huevón? Me está temblando el cerebro ya también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? Presiona para correrle shift. Bueno, tengo que correr. ¿Por qué me dirían que corra, no? Algo va a pasar. No me van a decir que corra por las puras. ¿Qué juego para más estúpido? En serio. A ver. Mierda, empezó a gemir el protagonista. Ok, hay caca de caballo. Acá está negra. Un sonido de... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si escuchan mi voz robótica es el juego que tiene errores, no soy yo, no es mi máquina. El juego está malogrando la placa de mi máquina. Guardé, guardé, guardé. Yupi, yupi, yeh. Guardé la concha. ¿Qué es esto, huevón? Se abrió solo esto. La vieja se electrocutó. La vieja se electrocutó. No puedo pasar por ahí, obviamente, ¿no? Ok, la vieja se electrocutó. Ok, vamos a guardar, vale. Sí, voy a estar guardando cuando me dé la gana porque el juego es lo que me... la facilidad que me da, entonces yo tengo que aprovechar las facilidades que me da el juego. No puedo ser tan imbécil. Esto de pestañear no lo entiendo, quizá lo entienda más adelante. Siento que esta reja se me va a caer en la cabeza, no sé por qué. Está como que semi... Vapor, mira. Ok, no me gusta esto, está muy oscuro. O sea, el fondo, ¿no? Estas puertas son distintas a las demás, están rojas, creo. Como mi ano cuando está escaldado. Se requiere una tarjeta de crédito, dice, para sacar la bolsa de valores del banco. Hijo de su puta madre. Mira qué bonito, me dan las ar... las que? La arquitectura me dan en el mapa. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué significa que pestañeé mucho? No entiendo. ¿Que hay algo cerca o qué? Me gustaría poder saber qué es lo que tengo que hacer aparte de escapar. O sea, es un laberinto esto, ok. Tengo que... He desbloqueado un logro. Como si me interese. Mira, vi un osito de Felpai. Vi un osito de Felpai pero no me hacen nada. Una tarjeta de crédito se requiere para sacar la economía del banco de nuevo. La concha de tu madre. Eso está lleno de tarjetas de crédito y de banco, huevón. Deja de cagar. No es buena onda que me estén pillando tarjetas a cada rato, créeme. Me empezó a gemir la bestia esta. ¿Se me cierra esta también? No sé. ¿Cuál es mi objeto? Gritó una niña. ¿Se la están comiendo? Estoy como que muy solo, ¿no? Cuando empezamos estábamos acompañados de muchos militares. ¿Qué pasó, huevón? De la nada me abandonaron. ¿Por qué me quedé solo en la vida y en el juego? No entiendo. Ok, me estoy... Esto es muy laberintoso, ¿eh? Les pedí algo rápido. Esto no acaba. Ok, escucho ruidos y gemidos de muertes, torturas, ¿no? En el fondo empezó a gemir el protagonista. La estamina se le fue y empezó a botar bastantes M por la chota. Se vino completamente. Como si hubiera visto una prostituta. Sí, bastantes puertas hay, ¿no? Han exagerado un poco el... Un poquito han exagera. Otra que requiere tarjeta de crédito. ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Hay niños también acá? ¡Huevón! ¿En serio? ¿Qué mierda? ¿Qué hago? ¡Huevón! Ok, escuché que se está desparramando... ¿Hola? ¿Te quitaron el ojo? La concha de tu madre... ¿Sabes qué es lo que me gusta de este juego? Es que no muero, por lo visto. Me encanta. Me encanta que no mu... Un rato, me están llamando. Voy en 10 minutos. Me encanta que no muero, en serio. Si el audio se escucha raro es porque mi celular dio una interferencia magnética. Se dan cuenta que empecé y hasta ahora no muero. Me encanta. Bueno, por lo visto no vamos a tener arma porque somos un prisionero que no tenemos donde caernos muertos, ¿no? Se necesita una tarjeta de crédito nuevamente. Si me hacen empezar esto desde el inicio se van todos a joder a su vieja. De una lo digo, ¿eh? Se van todos a joder a su vieja. Oye, ya pasé por acá, huevón. Deja de joder. Deja de joder, huevón. Dejate de jorobar. En serio. Esto está lleno de puertas. No voy a estar revisando cada puerta del ano. Yo vine por acá. Ok, por acá no he venido todavía. Creo. ¡Creo! No, no he venido por acá. Por acá tiene que estar la tarjeta de crédito definitivamente. Porque si no, no voy a poder sacar la plata del banco, huevón. Tarjeta. ¿Qué es eso que agarré? ¿Qué es eso que agarré? ¿Qué es eso que agarré? Una batería de nueve milímetros de voltios. Ok. Batería de nueve baterías de voltios. El audio se empezó a joder. Juego antiguo. Sí. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué mierda agarré acá? Una tarjeta de crédito del nivel número uno. Ok. Está un poco... Está un poco largo este juego, ¿no? Está un poco largo, ¿sabes por qué? Porque todo es la misma cojudez y cuando regrese no sé qué mier... qué sandés va a pasar. Es como que... Lo mismo todo, huevón. Lo mismo todo. Mira, lo mismo todo. De ahí me voy a confundir para regresar porque no entiendo por dónde estoy viniendo. ¿Por qué estoy re... ¿Qué es esto? Se rayó el juego. ¿Qué carajos? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Me gustaría que por... Se escuchó algo ahí como si hubiera algo dentro de esa caja. Me molesta el sonido nada más, pero... Mierda, no me digas que tengo que entrar ahí, por favor. Mierda, es que me llenan de... Me llenan de logros, marico, pero... Me llenan de logros el ano. Y no sé para qué mierda sirve toda esta cochinada que me están dando. Me han dado un radio de transmisión. ¿Para qué verga es eso? Ok, voy a meterme acá porque supuestamente tiene que pasar algo, ¿no? Mierda, huevo. Me recomiendan jugar cojueces, en serio. Ni siquiera me muero. Está bien excitado el protagonista. Bueno, voy a regresar con la tarjeta, ¿no? Porque... Al fin y al cabo tengo una tarjeta. Así que supuestamente esta tarjeta tendría que abrir las puertas que no podía abrir antes. No sé, huevón. O sea, dime tú. Dime tú, huevón, porque no entiendo. Ahora me piden que también otra tarjeta se requiere. Entonces, ¿qué mierda, pero huevón? Es un laberinto de mal gusto esta porquería. Es un laberinto de mierda. Es completamente estúpido. Dale, ábrite. ¡Ábrite, dale! ¡És! Me haces jugar cojueces. Me haces jugar cojueces. ¿Ya? ¡Ya! Metí la tarjeta. ¡Ey, ya la perdía! Ya la utilicé. Mierda, me han dado un vaso de plástico vacío. ¿Qué mierda abrí con esto? ¡Pero ya metí la tarjeta! ¡Ya no tengo la tarjeta retardada mental! ¡Déjame entrar! Que abrí otra cosa. Que abrí otra cosa, me dices. Ya no tengo la tarjeta. Batería. ¿Para qué voy a una batería, huevón? O un muerto. Mierda, todos son tuertos. Acá hay gordos, huevón. El elevador parece que está roto. ¡Qué milagro! Si no me lo decías, creía que iba a funcionar el... Créeme, imbécil. Créeme que iba a creer que el elevador iba a funcionar y nos podíamos haber ido. ¿Por qué me regresan a lo mismo, huevón? El juego me está cargando los huevos. Sí, y ustedes también, ¿eh? Porque es un mareo infinito esto, huevón. No tiene ni patas ni cabeza. Bueno, voy a regresar a la puerta que estaba cerrada. Sí, esta mierda. Pero, se necesita una tarjeta. Utilicé la tarjeta y ya no tengo la tarjeta. Ah, no, no la utilicé, la boté. Ah, con razón. Ay, pero qué estúpido, huevón. Ok, vamos a agarrar la tarjeta que boté. Ay, qué estúpido todo, huevón. Ahora, son capaces de decirme, ay, el estúpido eres tú. Claro, porque supuestamente tengo que adivinar todo lo que tengo que hacer. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Agarra la tarjeta, animal. Estoy insertándola ahí. Deja de joder, animal de mierda. Deja de joder. La tarjeta dice que ingresó, pero no pasó nada. Entonces, ¿pa' qué me la dan? La tarjeta de seguridad de tres o más alta es requerida para abrir esta puerta. Qué inteligentes son para recomendarme este juego que hasta ahora no muero, que hasta ahora no me asusto, que hasta ahora no me pasa nada y que hasta ahora no sé qué hacer porque estamos perdiendo el tiempo justo. Qué inteligentes que son, de verdad. Qué inteligentes que son, en serio. Qué mierda, huevón. Nivel tres. Entonces, qué mierda era esto. A ver. Vale. ¿Qué pasó? ¿El locker tiene vida? A ver. No se abre. A ver. No se abre. A ver. Vamos a ver si esta puerta abre. No se abre. Ay, la concha de tu madre. Escuché algo por allá. Ay, por fin me cerraron la puerta. De nuevo en la misma estupidez. Esto es nuevo, creo. Quiero creer que esto es nuevo. Quiero creer que esto es nuevo, por favor, porque si no, así ya nos vamos al tiro de la chota. Bien, un ascensor. Por fin algo nuevo. Podemos entrar acá, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Por fin encontré una salida después de un año y me dieron tarjetas de crédito para utilizar las cuales no abrieron ni un orto. Muchísimas gracias. Humbo negro. Humbo negro. He perdido junto a ustedes 15 minutos de mi vida. Porque realmente esto es una completa falta de respeto para lo que yo busco. Lo que yo busco es terror que me tiemblen las camicas y las bolas navideñas al mismo tiempo que mis nalgas se entuercen alrededor de mis orejas. Esto me provoca nada más eliminar el puto juego. Porque no tiene ni pie ni cabeza. En serio, huevo. Ay, Diego, es que no sabes jugar. Ay, Diego, es que tienes que utilizar la tarjeta. Ay, Diego, es que tienes que leer. No quiero pensar, huevón. No te das cuenta que quiero acción, quiero moverme, quiero rapidez, quiero jugar. Este es el mayor pedazo de mierda que me han recomendado jugar desde que empecé mi canal para que se crean que esto es un juego de terror. Esto es una porquería inservible. El juego está mal codificado, mal programado, parpadea solo. Toda la pantalla y el audio se desconfigura por su antigüedad. Pero no me estaba quejando ni siquiera de eso. Pero que de ahí me ponga un laberinto lleno de acciones, lleno de notas, lleno de tarjetas, es el mayor pedazo de mierda de juego de terror que me han recomendado en mi puta vida. Uf. Activa la campanita para que notifique que subí videos nuevos. Doname un dólar en Patreon para apoyarme. Sígueme en Instagram, Facebook y Twitter para comunicarnos. Ya sé usar Johnny Vegas, ya no soy un mongol.